Hola chavales, muy buenísimas tardes chicos y bienvenidos un día más al canal de Títulos Sacran Chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo un poquito diferente a lo habitual ¿Vale? Hoy nos subimos un vídeo de Brawl Stars Sinceramente no tenía pensado subir este vídeo ¿Vale? No obstante, he recibido varios mensajes Hasta incluso, sabéis chicos que yo en Twitter suelo hypear mucho, ¿no? El hype es como mi segundo nombre Y muchos me están preguntando si es que hay un nuevo juego de Supercell Si es que hay un nuevo juego pronto referente a Bomb Beach Y bueno chicos, os lo quiero aclarar ¿Vale? Dentro de lo que es la plataforma de Supercell Tenemos un nuevo juego, un nuevo desarrollo que se llama, el juego se llama Bomb Beach Frontlines ¿Vale chicos? Antes que nada os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo Os voy a dejar el Discord para que podáis entrar y ahí tenéis toda la información El Discord es completamente público, ¿vale? Entonces dentro del FAQ, dentro del FAQ, dentro de este Discord Hay un pequeño resumen de todas las preguntas que los usuarios puedan tener Entonces aquí vamos a aclarar y os lo voy a poner en el vídeo Para que de esta manera quede todo claro Y no tengáis más dudas de qué participación tiene Supercell con este juego ¿Vale? Entonces dentro del FAQ lo vamos a encontrar enseguida Y lo voy a leer ahora mismo para que lo tengáis claro ¿Vale? Supercell dentro de este juego del Bomb Beach Frontlines ¿Vale? Que ya conocéis dentro de Supercell Tenemos el juego de Bomb Beach en el cual yo juego Y evidentemente tenemos el código de creador en Bomb Beach en todos los juegos de Supercell Así que chicos, código sacra importante Entonces Supercell en este juego es un socio estratégico Le ha confiado a Space Ape, ¿vale? Que es la empresa que va a desarrollar, digamos, este juego ¿Vale? Le ha cedido la marca de Bomb Beach para que realice todo el desarrollo Sí que es verdad que entiendo que Supercell va a tener controlado ¿Vale? Para que no se les vaya de madre Pero chicos, para que tengáis en cuenta Que no es un juego nuevo de Supercell ¿Vale? Supercell le ha cedido el desarrollo de la marca de Bomb Beach a este juego No quiere, a esta empresa Esto no quiere decir que Bomb Beach vaya a ser igual ¿Vale? Que van a poner una skin o no Puede ser que cambie completamente diferente ¿Vale? Entonces, a la segunda pregunta ¿El equipo de Bomb Beach está trabajando en este juego? O sea, el equipo de Bomb Beach es de Supercell No, en la totalidad del juego está siendo desarrollado por el equipo de Space Ape ¿Vale? Como decía, Space Ape se va a ocupar completamente del desarrollo Y vuelvo a repetir que entiendo que Supercell posará sus controles pertinentes Como cualquier empresa que cede una marca a otra empresa ¿Vale? Evidentemente chicos, este juego no va a estar disponible No va a estar disponible para que todo el mundo juguemos Salvo entrará en modo alfa ¿Vale? En modo alfa ¿Qué quiere decir? En modo alfa cerrada ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? La gente conoce el sistema beta El modo alfa es que únicamente darán el acceso al juego A ciertos candidatos y no se podrá compartir Ese juego ni capturas, ni imágenes, ni nada Estará completamente prohibido Dentro del Discord que os pongo en la descripción del vídeo Perfectamente podréis solicitar registrándos ¿Vale? Que es un bot, es muy sencillo Yo esta tarde lo he hecho Si alguien tiene dudas de cómo hacerlo Básicamente que me contacte vía Twitter Y yo le ayudaré a cómo hacerlo ¿Vale? Es muy sencillo, es muy intuitivo ¿Vale? Es un bot Te pide que acepte las condiciones Te pide el email, te pide cuatro cosas ¿Vale? Entiendo que cuando Abran la opción de alfa De lo que es el juego en alfa Pues automáticamente pues si te ha tocado Pues te lo notificarán y si no te ha tocado Pues dos piedras Básicamente ¿Vale? Entonces, aquí a la pregunta ¿Puedo invitar amigos al servidor? Chicos, por supuesto O sea, tanto yo como os invito aquí Que tenéis la descripción Podéis invitar a vuestros colegas Si tenéis un clan de Bombich Pues es la mejor opción Podéis compartirlo Y podéis tenerlo todo Pero vamos, yo lo voy a compartir Con mi clan de Bombich Directamente ¿Vale? ¿Cuándo habrá más pruebas del juego? No nos comprometemos con fechas posteriores A las pruebas del juego inicial Si decidimos realizar más Este será el primer lugar Ese notificado ¿Qué quiere decir? Que todo el cambio de información O todas las novedades Que puedan haber dentro De este nuevo juego Porque va a ser un nuevo juego Evidentemente No de Supercell Pero sí un nuevo juego Pues lo indicarán Chicos, todos En la descripción Del vídeo En la descripción De lo que es el disco ¿Vale? A la siguiente pregunta Que aquí es ¿Cuándo podemos jugar al juego? ¿Vale? ¿Cuándo se puede jugar? Aquí en día Que se están realizando pruebas Del juego iniciales Desde el 4 al 6 de diciembre Y desde el 11 al 13 Anunciaremos los seleccionados Un poco antes Para ayudarlos a configurar ¿Eso qué quiere decir chicos? Que si van a empezar el 4 Una semana antes Entiendo Pues empezarán a contactar Con la gente ¿Vale? Harán como una primera fase Entiendo por lo que dicen Harán una primera fase Del 4 al 6 Y luego habrá otra Del 11 al 13 Entiendo ¿Vale? Se pueden crear vídeos Evidentemente chicos Como creadores de contenido Eres más que bienvenido A compartir vídeos Sobre la existencia del servidor Evidentemente Como estamos haciendo ahora mismo Y las fechas de la prueba Sin embargo No se le permitirá Compartir vídeos Del juego reales O detalles De juego De la prueba Eso es lo que acabo de comentar Hace un momento O sea En la versión alfa No podremos compartir Imágenes Ni vídeos Ni nada Yo chicos Este va a ser el Vídeo que voy a realizar Sobre este nuevo juego Estaré en la expectativa Si en algún momento Pues vemos que tienen Más movimiento Pues automáticamente Empezaremos a subir Más vídeos Sobre este nuevo juego Sabéis chicos Que aquí Nos gusta subir Todos los juegos Que a vosotros Os gusta Y poquita cosa más chicos Entonces habrá que esperar Entre el 4 y el 13 de diciembre Estaremos esperando Evidentemente Si me toca No os lo podré decir Yo lo jugaré Lo probaré Y cuando me lo permitan Pues automáticamente chicos Pues lo comunicaré Entonces Chicos Vuelvo a repetir En la descripción del vídeo Tenéis el enlace de Discord Espero que sea un juego Bastante divertido Porque a mi Bombich Me gusta mucho Estoy muy picado a Bombich Así que Poquita cosa más No me alargo más Porque tampoco quiero Que el vídeo se alargue mucho Ya os digo Quería hacer este vídeo Porque quería aclarar el tema ¿Vale? Así que Sin nada más chicos Hasta aquí me despido Nos vemos en el próximo vídeo Torneo Sorteo En el canal de Tito Los Sacram Chao, chao Y hasta luego Sacramillos Oh Mama